Muy en particular yo quiero enfatizar el tramo carretero que es de la ciudad de Mexicali al puerto de San Felipe ya que a la altura del kilómetro 52 hasta el kilómetro 76 existen tres secciones o tres tramos en los cuales ahorita se está sustituyendo la carpeta asfáltica mi recomendación para los automovilistas que conduzcan en este espacio lo hagan con mucho cuidado ya que los trabajos de reparación lo van a obligar a que bajen en camino de tierra y pueden tener algún accidente sobre todo quienes conduzcan al atardecer y caer la noche probablemente aunque existan señalamientos nocturnos pero háganlo con mucha precaución en lo particular si llevan familias esto para evitar accidentes repito en el tramo del kilómetro 52 al número 76 de la carretera Mexicali San Felipe si es un tramo de ese número de kilómetros que en tres fracciones existen tres pedazos de carretera el cual está siendo reparada la carpeta asfáltica y los van a obligar a que bajen fuera de la carpeta asfáltica a todos los automovilistas y los van a obligar a que bajen fuera de la carpeta asfáltica a todos los automovilistas y los van a obligar a que bajen fuera de la carpeta asfáltica a todos los automovilistas